Los pescados, dos veces por semana es la recomendación. Y lamentablemente la población en general está lejos de cumplir con eso. El consumo de pescado es bajo, sí. Por ahí se da también por la zona donde nosotros vivimos. Pero bueno, lamentablemente hay que estimular un poco más el consumo de pescado. Frutas y verduras, bueno, como yo les nombré, son muchas frutas y verduras de consumo habitual, así que eso está más incorporado. Lo que hace falta incorporar un poquito más también por ahí es la costumbre del uso de las frutas secas. Esto de nueces, almendras, avellanas, que tienen muy buenas propiedades. ¿Desde qué edad se puede consumir esto? El otro día cuando se hizo la conferencia de prensa yo preguntaba un poco desde qué edad uno comienza a sentir, bueno, algunas dificultades de memoria, por ejemplo. Y bueno, esta enfermedad de Alzheimer se da mayormente en personas de edad avanzada después de los 65, 70 años es cuando se manifiesta. Pero puede haber algunos signos, ya entre los 40, 45 años puede haber algunos signos que uno por ahí los deja como pasar o pensar que es debido al estrés, esas pérdidas de... Me olvidé el nombre de alguien que conozco, me olvidé de algo que ocurrió recientemente, cositas que por ahí nos pasan que puede ser por estrés, por estar con muchas cosas en nuestra cabeza, pero por ahí son señales que también nos están dando. Por lo menos para tomar en cuenta esto, y a estos alimentos se le agrega un poco la actividad física, digamos. Claro, en la prevención del Alzheimer hay tres pilares, el de la alimentación saludable, el de mantenerse activo físicamente y mantener el cerebro activo. Esas tres pautas son importantes para poder prevenir este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Bien, teniendo en cuenta de que se va a llevar a cabo una camineta, ¿sería bueno recordar a la gente el día, el horario y lo que viene después? Sí, una caminata para toda la población este sábado 22, a las 10 y media de la mañana, salimos de Plaza Sarmiento, y bueno, están todos invitados, y es para, en esta campaña de concientización de prevenir esta enfermedad de Alzheimer, y mantenerse activo, después vamos a tener presentando en la plaza una mesa con estos alimentos que yo les contaba, y vamos a poder compartir entre todos algún picnic, así que quien quiera llevar algo, podemos pasar un lindo momento después.